¡Llegó! ¡Llegó la regia de Tim Salosano! ¡Viniste! ¡Sin voz! ¡Me quedé sin voz! ¡No estoy acá! ¡Esta vez no estoy en tránsito! ¡Te prometes dar todo hoy día! ¡Te prometes calatear hoy día en el escenario! ¡Por supuesto! ¡Mucha suerte! ¡Tilsa! ¡Ese corazón! ¡Ese corazón! ¿Cómo va? ¡Muy bien! ¡Ya tiene nombre! ¡Ya tiene nombre! ¡Tazmín Pinedo! ¿Cómo va? ¿Qué pasó con el pie? ¡Me llamai! ¡Pero igual a bailar! ¡Esta es una locura! ¡Las Vengadoras prometen! ¡Y prometen hacer mal! ¡Tilsa Lozano nos contará con quién está, quién es su nuevo amor! ¡Le damos el show! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Hasta la banca! ¡Que se saque todo! ¡Oye! ¡Que se saque todo! ¡Y se saque todo! Las mujeres, las manos para arriba Ellas son las vengadoras Las mujeres, las manos para arriba Dígselo Sano, para indígena, Dígselo Sano Soy solfera, mirando lo que quiero Soy solfera, mirando lo que quiero Estamos esperando la salida de las megaestrellas del 2013 Las vengadoras, Tilsa Lozano, Maricris Rubio Yamin Pinedo y Estrella Flores Tilsa Lozano, Yamin Pinedo, Yorela Flores Maricris, esto es demasiado Son las megaestrellas del momento Son las megaestrellas del momento ¿Te gustó? Me encantó, me encantó Le hemos pasado a la gente de Carabello Súper calurosa, súper linda Nos moverán, se está reventando Reventando de gente toda la prensa Pugla, pero ahora con ustedes Yamin, ¿cómo va el amor? ¿Cómo va el corazón? No estoy soltera Estamos juntos acá ¿Te puedes desnudar un poquito para mí? Ahí está Ya nos estamos yendo Tilsa, cuéntame Dijiste que estabas soltera, pero no sola ¿Qué significa eso? No, pues, soltera, sin compromiso Pero estamos acompañadas No, nos pasamos bien Acompañadas ¿Qué opinas que Shirley Yarica tiene que hacer sus 40 horas de trabajo comunitario con la toñita del RIMAC? A barrera, a barrera Hay que cumplir lo que dice la ley ¿Tú crees que cumple o de repente se fuga? Ah, no sé Hay unas chiquillas que se llaman Daisy Araujo e Irina Grande Las abusivas dicen ser que rompieron la foto de ustedes ¿Las conoces? No, yo no, la verdad Para nada Para nada Como están solteras, cantamos un poquito Soy soltera Y bailo Soy soltera Y me chapo a quien quiero Yasmín Pinedo, Dios mío Ay, me caigo, eso es una locura Yasmín Pinedo ¿Estás sola de verdad? Estoy soltera, no tengo enamorado ¿Estás, este, Jesús Neira no te ha llamado como para reconquistarte ahora que estás tranquilita? No, ¿para qué? ¿Lo has visto en Avenida Perú? Hace de malo, malo, ¿ah? No veo televisión ¿No ves televisión o no quieres hablar de Jesús? También Chicas, muchas gracias Y ellas son la sensación del momento ¡Las Vengadoras! Las manos para arriba Todos los rojas Te acude perrear la noche entera Dañando pa' abajo de esta manera Te acude perrear la noche entera Dañando pa' abajo de esta manera